Guantanamela De donde crece la palma, yo soy un hombre sin cielo De donde crece la palma, antes de morir me quiero Echa mis versos de eslamar Guantanamela, Guajira, Guantanamela Guantanamela, Guajira, Guantanamela Con los polos de la tierra, quiero yo mi cerveza Con los polos de la tierra, quiero yo mi cerveza El alonio de la siela, me complace más que el mar Guantanamela, Guajira, Guantanamela Guantanamela, Guajira, Guantanamela Guantanamela, Guajira, Guantanamela Guantanamela, Guajira, Guantanamela Guantanamela, Guantanamela Guantanamela Guantanamela